Julián Alexander Enriquez Alvarado, un soldado profesional, estaba siendo buscado por su esposa y su madre y fue hallado en el sector de La Madera en condiciones deplorables. Luego de una intensa búsqueda con avisos y ruegos, una llamada de muchas que le llegaron de manera infructuosa fue efectiva. Inicialmente no querían ir, pues la información daba cuenta que estaba en la vereda La Madera y el temor las embargaba hasta que tomaron la decisión de irse para la vereda donde lo encontraron. Nos dimos cuenta que mi esposo estaba en unas horribles condiciones, lleno de mugre, sucio, perdió el conocimiento, tomando agua sucia, con costales, durmiendo en un cartón. Entonces, por favor, en ese estado lo trajimos al hospital, la policía nos colaboró. Las mujeres tomaron fotos de su allegado de quien se evidencian problemas psiquiátricos y quienes además se sintieron abandonadas por la institución a la que le prestaba servicio desde hace ocho años. Y nos damos de cuenta hoy, precisamente a mi esposo tiene que irse para Bogotá internado, para el BASAN. Recurrimos a cobrar el sueldo de él y nos damos de cuenta que mi esposo, un sargento había sobornado a un soldado haciéndole ver que firmara que mi esposo sí había cobrado el sueldo cuando mi esposo desapareció. El 11 y el sueldo se lo cancelan del 27 al 30. Por favor, apiánse, no se aprovechen más de mi esposo. Nunca pudieron hablar con el comandante de la brigada móvil 28, a la que le pertenece el militar, por lo que insisten en que la búsqueda les tocó por su propia cuenta, pues el ejército no activó ningún plan para hallarlo. En ningún momento siempre nos ponen a hablar y siempre nos dijeron que a cargo del sargento Barriendo y sargento Hernández. Pero con el señor coronel no nos han puesto a hablar. ¿El batallón les colaboró en la búsqueda? En ningún momento. El soldado llegó al hospital con el conocimiento perdido. Ya en la presa social del estado, el ejército determinó trasladarlo en un avión ambulancia al batallón de sanidad en Bogotá.